Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Estoy buscando unas flores, solo que no sé muy bien cuáles. Claro que sí, para la oficina, para la casa, para regalar. ¿Para mi casa? Bueno, lo que más se usa para la casa está la rosa, está el lirio que dura bastante, la stromelia también dura bastante, también es dependiendo del jarrón que tengas en la casa. Si es muy ancho y alto, ya son las flores exóticas. Me gustaron las margaritas, ¿me puedes contar un poquito más? Claro que sí. Bueno, las margaritas vienen, todas son naturales, excepto cuando son negras, todo tipo de flores, se chupan las patas, se vuelven babosas, ¿sí? Entonces también tienen que mirarle mucho el tallo, a veces hay unos delgados. Me las llevo entonces. Listo, vale. Muchas gracias. Bueno. Entonces ya te las arreglo, ¿vale? Listo. Ya te entrego las flores. En este código vas a encontrar los cuidados de las margaritas, ¿vale? Ahí dice cada paso cómo se debe, unas sugerencias, unos consejos para el cuidado de ellas. También te voy a entregar un mensajito que es para ti. Bueno, que estés bien. Chao, gracias. Buenas tardes. Vamos a hablar del cuidado de las margaritas. Bueno, las margaritas vienen, son jaspeadas, pero también hay un unicolor. Jaspeadas, ¿qué quieren decir? Que son dos colores. Las únicas que no son naturales son las cafés negras y azules. Esas son las únicas que son pintadas. Lo que tenemos que tener en cuenta para las margaritas son principalmente la hoja, porque cuando la hoja se ve amarilla, en este caso no lo es, cuando se ve amarilla la hoja es porque ya está muy vieja la margarita y no te va a durar lo mismo, porque lo primero que se daña de las margaritas son las hojas y después las flores, ¿sí? También toca tener en cuenta que cambiarle el agüita. Tercer, cuarto día, ¿por qué? Porque ya son, ese es el alimento de ellas, estar cambiándole el agua. También el cuidado es cortarlas, se puede con un cuchillo de filo o un bisturí, diagonal. Y así es la manera que ellas toman agua. Entonces, si usted la va a cortar recto, no les va a tomar agua. También les sugiero ponerles una gotica de cloros al agua para que el agua no se le va amarilla. Esos son los consejos que les doy para que tengan un buen cuidado de las margaritas. Gracias. 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 Gracias.